hola amigos muy buenas tardes los deseo para todos y qué tal cómo están para todos y espero que ustedes van dejando sus hermosos like y aquí pues bienvenidos al canal de rosita y familia y familia y hoy si rosita y romelia pues ya bienvenidos a otro nuevo contenido espero que se encuentren al 100 al igual que nosotros que Dios me los bendiga y me los guarde siempre donde quiera que estén pues el día de hoy pues voy a preparar una ensalada de mango pero eso no te llamamos mango loco porque va a irte bastante como te quisiera explicar no sólo va a ir el mango no sólo va a ir el mango entonces no es que va a ir el mango sino que también van a ir golosinas ya que ahí están las golosinas ya los tenés aquí preparatí o no? si ya los tengo ahí ah si eso se va a poner muy rico entonces tienes palito, nacho, jalapeños y limones, ah pero con este limón alcanza si vienes que a Anita le dije yo me quemo mucho grandote verdad? híjole pero como si aquí le falta un poco pero le debo quitar todavía? todavía verdad? le debo quitar todavía verdad? le debo quitar una foto si está bien pues gracias por siempre por ver el vídeo de mi hermana rosita y pues también pues se pueden suscribirse al canal de ella por los que no se han suscrito suscríbanse queridos amigos saludos a Karin de Leon verdad? hay una foto dice una foto como le llaman a la fotita? ok 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 entonces ahí está vamos a tomar la foto ahí estamos entonces porque es amarillo el traste ah si es amarillo por eso si tienes los dos trastes son amarillos más amarillos ah tenés cuidado bueno yo ya le ayudé con que de quitarle las cáscaras verdad? ahorita no lo puedo hacerlo porque Anita no está, anda haciendo deberes ah se puede hacer deberes? yo creo venía de trabajar entonces como también y Mario no está también porque fue arreglar la moto también fue arreglar la moto se cayó un limón disculpe que venía la cámara ahí porque esos mangos son bien grandes van Mario ah si uno con eso te digo que acabar con eso nos alcanza la familia eso no te alcanza ah tal vez a mí no tal vez a mí no le digo si porque Mario hace ensaladas quien le gana a Mario? ah si ensaladas únicas yo quiero hacer una en vivo pero si hacer ensalada y comiendo y será que no les va a antojar los suscriptores ah bien ya si verdad hasta ya estoy listo para ir a pasear miren amigos estoy guapo de parranda de parranda de parranda gracias a todos los suscriptores saludos a toditos a toditos que van a ver este video le mando un fuerte saludo un fuerte abrazo desde la distancia verdad? rita paredes si gracias todos verdad? porque me han estado brindando su apoyo entonces tambien ah pues quedo contento el abuelito Raul verdad? ah si con que gracias a jose 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 verdad? gracias muchísimas gracias por colaborar sobre los abuelos y se que dios te multiplicara bastante en tu corazón pues donde estas donde te encuentras no se pero solamente dios sabe creo que ya viene Anita ajá ya viene ahí viene a tiempo dirai a tiempo ajá así es que empecé a grabar porque antes que va a entrar la noche y ya no se puede puro ojo un ojito de misha un ojito de misha un ojito de misha ojito de misha ajá entonces ya sabes que ya vino Anita si ya vino Anita ya vino Ana la cubana Ana la cubana hay que salude Anita a los que espera porque no ay mira como viene ah si pero lo importante es que ella fue a estudiar que va a pasar no te vas a ver no te vas a ver no te vas a hacer no te vas a hacer no te vas a hacer hasta acá venir de pie hacer un paisaje y pues es amor lo que esté pero a mi y entonces también a bañar ando suca se va a hacer todo y pues Rosita no la acude a ayudar a ayudar porque viene mi mi deber perdón ah si y entonces dale con ganas o los antojos los antojos de Rosita es? si ya los últimos penúltimos o últimos última última ah también compraste taqueritos la Ana le di dos palitos dos palitos dos palitos barbacoas ah conocieron será que no te hace mal lo picante no pica mucho ah ese día si hicimos con Isabel ah si en el río en el río sobró bastante se fueron 15 15 con los hijos hijo de todos mejor ya estaba yo ahí pero como no me fui tan bien bueno no te queremos yo pero tú no quieres no te hiciste ir te rogamos que fueras vamos juntando fuego esta no pero muero lo que está ahí mi idea anda bañando anda bañando eso es el azar es que hay mucha sueño tengo oh la Ana hiciste que lo que pasara el azar porque está muy retirado de aquí para allá mira que bonito quedó como que que bonito es mi paisaje ah paisaje es mi paisaje es mi paisaje de un mundo va y vamos ah de plano que quedó bien bien digo yo pues bien importante es quedarse bien con los estudios también wow esta pero excelente como es eso ma mis últimos antonios ya viene el día de la madre ah también ya viene el día de las madres saludos para todos desde ahora pues de aquí adelante saludos para las madrecitas las madrecitas desde ya saludándolos para todos un fuerte abrazo un besote hacia la distancia y también para todos que son solteras también saludos a todos si hay madres solteras va a las madrecitas que yo también pues yo voy a ser mamá ah si que Dios me las bendiga todas desde ya deseándole que se las vayan ya cuando ya tiene como unos 12 años la niña tu hija pues próximamente ahí ya te traen tu regalo si pues bueno no todos los hijos son iguales será no hay hijos que si se ponen a tu mamá y hay hijos que no ah si jesús la celda bien caliente ah si porque está en el juego las que la tienen cerca entonces mira wow ah pues llevamos 7 minutos ya ah basta déjalo ahí ok yo pensé que llevaba bastante pero la gente se va a apurar pero no entonces pues dale perrocita porque si porque ya con las ganas espérate que hay machucadores hay estipadores más grandes ah pero con los que hacen para granizadas es que esos son para adecuadamente para los limones criollos para que quede los chiquitos pequeños que hay ajá limones que lo que ahorita a tiempo no hay limones vieras callado le fui a trabajar solo hay una mata de limón es que para que no traje porque el don no estaba se desperdician ahí vieras pero como son las muchachadas hay ahí me da un poco de vergüenza decirles así porque va a decir que este plano que no tiene pisto ir a comprar limones primero que pensarán y cuando uno está en casa ajena también da pena ah pues si da pena pues porque van a decir que quien te dio permiso y en que consiste es tu terreno o esto te van a decir primero eso si es cierto si mejor es mejor es que la persona está ahí y decirle pues será que usted me vende o me regala verdad va a ser que lo regalan o nos venden a uno aquí ahora es todo vendido ya aquí todo vendido ya vale que ya mero que por hablar nos pagan también bueno amigo mire así quedó el malo pues eso ya se va a usar pues eso está sucio ya solo desperdicio quedó excelente este agüita me está saliendo en la boca me diré para agarrar ah pero lo hagan así la gente pues ah pero primero es que tú mire si yo lo tenés en serio todo ya solo con una mano agarró el teléfono por acá mmm como si le falta un poco de sal limón falta va ajá 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 y es que le dije a Nita te ves de tres que no no vayame ay padre hoy cumple un año y cuatro meses mi torre un año y cuatro meses mi torre mmm llama mi mamita 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 una morderita con una chica mmm ya sabés quién es y no y no 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 este video y espero que no se hayan aburrido y que más mejor salud y abrazo. Adiós amigos, que Dios me lo bendiga.